Me tocaba venir, contar con un espacio encima donde nosotros podamos decir lo que hay que decir debe agradecerse con creencias, así que a lo cual, especialmente a Ricardo que en un principio tuvo un interés y un poco de insistencia para que esto se haga le manda a decir su amistad y su confianza, así que, bueno, esperemos que ese sea el único y el provecho para todos. Así es un poco el propósito de esto, por supuesto, para explicar el libro de Ricardo que ustedes lo tienen ahí exhibido, después se presenta, lo vamos a ofrecer para que lo quiera, por supuesto y bueno, yo pasaría a presentarnos a Mami también, mi amigo, Federico Añelo, de Fede, no quiere que yo lo presenta es un profesor de historia, pero no es un profesor de historia, no es un profesor de historia, no es un profesor de historia yo sé que investiga con mucha habilidad y con mucho talento, entonces eso es muy destacable yo cuando le propuse que participe de este evento, le propuse que haga una especie de introducción así que él se presentó enseguida, mi amigo, mi agradecimiento también especial para él y esperando que sea de mucho provecho. Le voy a presentar a Ricardo, por supuesto, voy a hacer un repaso de su jurídico, pero es un honor buscar con él. Bueno, el doctor Ricardo Pierpaulis, nació en el año 1954, es doctor en filosofía con la facultad de filosofía de la Universidad Nacional que puso, es investigador profesor de nóible del IOF, profesor adjunto en el departamento de filosofía de la Universidad pres Podcast de Santa Catarina, rec Es profesor de Filosofía y Derecho Penal en el Departamento de Postgrado de la Universidad de El Salvador. Es profesor adjunto del Dinario de Teoría del Estado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Es profesor invitado en la Universidad Europea de Roma, en la Universidad Uruguayana, Ciudad del Vaticano, y en la Universidad Autónoma de Guadalajara, México. Además, Ricardo invitó seminarios en la Cátedra de Filosofía de la Universidad de Bonn y de la Universidad de Lovaina. Es visitante en la Facultad de Filosofía de la Universidad de Frankfurt, Alemán, varias veces becario del Servicio de Intercambio Académico-Almán, y becario externo de Provencer para desarrollar proyectos de investigación en las universidades de Lundscher de Bonn, Alemán. Desarrolló la comparación entre los comentarios de la política de Aristóteles, elaborados por Alberto Magno y por Tomás de Aquino, en el Albertus Magnus Institut de la Ciudad de Bonn. Bueno, el Centro de Interes en las Investigaciones ha sido el de la Filosofía Política de la Edad Media, Teoría del Estado y Filosofía Política. Es autor de varios libros de artículos científicos, desde especialidad, entre ellos, con alegría los fundamentos de teoría del Estado, Alberto Magno, fundamentos de teoría política, Arturo Zambaga, teoría del Estado y constitución polipolídica en perspectiva filosófico-política, racionalidad, globalización y teoría del Estado y clínico. Y bueno, y por supuesto, los libros que hoy presentamos, Transhumanismo y Ciudades de Dulce y Mundo. Agradecido, terminamos, un aplauso. Bueno, ¿cómo están? Bueno, el primero que ya me presentó, mi nombre es Federico Agnero, y también le doy a agradecer a Ariel y al doctor que sin conocerme me tiene alcanzando, para que trate de hacer alguna especie de introducción de libros sobre un tema que es la cresta de la OEA del siglo XXI, que no está muy duro, por lo menos la temática que parece estar a la cresta de la OEA, es la problemática que nos atraviesa. Pero hoy es el 28 de diciembre, el Día de los Nocentes, y los medios de comunicación y el mundo en general, no ve lo que un régimen hiruriano está haciendo justamente con un pacto de Palestina, que además de asesinarlo a Sanctería, los mutiga y los corre a su lugar. Justo el 28 de diciembre, en el mismo lugar, todo gracias a los milínicos de años, tenían lugar de acontecimientos civiles. Pero bueno, más allá de eso, muy breve lo mío, son tres puntos, que es Cuarta Revolución Industrial, como para estigmatizar, Cuarta Revolución Industrial, Inteligencia Artificial, porque el transhumanismo, las ciudades de 15 minutos, no se pueden entender, sino comprendemos vagamente lo que es Inteligencia Artificial, y por último, lo que es el transhumanismo, que lo voy a abordar básicamente desde castellano, porque de esto ya se venía hablando desde hace más de un siglo, más de un siglo, ya se venía hablando, ya vamos a tomar el ejemplo de la castellano, que en el período de 158, Dwight Eisenhower, presidente de Estados Unidos, le pide a lo que sería el Ministerio de la Defensa nuestro, que comience con algunas investigaciones para desarrollar un sistema de comunicación que sea más avanzado y más efectivo que el de la Unión de la República Socialista Soviética. Ahí se crea la agencia de investigaciones avanzadas, conocida como ARPA. 20 años después, menos de 20 años después, 16 años después, 1971, ARPA va a crear la primera círula, que es el origen de Internet, a una agencia gubernamental, de lo que sería el Ministerio de Defensa, de Estados Unidos, la agencia de seguridad nacional de Estados Unidos, va a crear una megacomputadora en su momento, que va a permitir mandar correos electrónicos en distintos puntos del mundo. Esa es la primera red que se va a conocer como ARPA. Es el antecedente de lo que hoy es Internet, es el partido de la monedilla, un militar estratégico, geoestratégico, que va a tener Internet y que va a jugar en la historia de Estados Unidos, y por otro lado, en el año 171, va a nacer la Trinidad de Intel, lo que se llama la Trinidad, lo que se conoce en la computación como la Trinidad de Intel, los tres grandes ingenieros de la empresa, de esa mega empresa, de esa mega corporación estadounidense, van a crear lo que se llama el Trinidad Cerebro Electrónico, el Trinidad Microchipo, o el primer positivo de circuito integrado, que contiene tres partes. Es decir, una CPU, que es una unidad de procesamiento central de información, que nos permite funcionar una computadora actual, una unidad de cálculos lógicos, o algoritmos lógicos, y, por otro lado, una unidad de procesamiento y de cálculos, de lo que se llaman, ¿cómo que se dice? Los coma... los coma lógicos, ¿cuáles tienen respecto a una enclaradura? Bueno, en esas tres partes, eso es que nosotros lo conocemos como un microchip, la primera computadora que se va a utilizar, o que se van a utilizar en el tel, que es una calculadora, va a tener fines comerciales, y eso para ver un poco los cambios de periodo histórico, eso se va a diseñar sobre un escritorio con un lápiz y un papel. De ahí en adelante va a ser la explosión y la revolución digital, o la revolución tecnológica, de la que van a hablar los historiadores, los tecnólogos, y que van a analizar algunos filósofos. Porque en Argentina, muchas veces, y los acontecimientos los corremos desde atrás, pero hubo gente que ya en 1983, cuando estaba empezando a gestarse esta revolución digital, y se invita en Estados Unidos el Manifiesto Ciborgo, que es Donna Haraway, que supide que el Manifiesto Ciborgo que van a estar en todas las líneas de tensión que van discutiendo hoy. Es decir, este híbrido al ciborgo, que es el organismo cibernético, ya habla de un nuevo feminismo basado en un organismo cibernético, en el cual no va a haber géneros, por lo tanto no va a haber lucha de identidad, de intenciones, y además de esto va a ser un híbrido entre la artificialidad computacional y la biología humana. Ya en 1983, nosotros estamos hablando hoy de cuarta revolución industrial, pero en 1983, acá en Argentina y actualmente en Santa Fe, se va a inventar también un libro que se llama La Única Cultura. Es la primera edición del libro que hemos hablado hoy en día. La primera edición que la va a inventar una UL, que es un profesor que es la Máximo Chaparro, y en ese libro, en el capítulo uno, va a pasar casi desaparecido una línea, una oración, que se va a ir extendiendo a lo largo del tiempo. Esa oración que está en forma seminal en ese libro, se va a ir extendiendo cada vez más de un libro sucesivo que va a escribir Máximo Chaparro, y va a decir que los cambios, la revolución tecnológica trae cambios cuarentemente diferentes a todas las revoluciones industriales o industriosas que vivió la humanidad previamente. Esto acá se va a repetir con una inquietud cada vez más entre comillas apuntada en los libros de Chaparro, y lo vamos a ver hasta en los últimos libros, cuando ya desarrolla el problema tecnológico del año 2000, va a editar otro libro en el que va a decir que ya vivimos en el ocaso de un tiempo histórico y estamos en la apertura de un nuevo tiempo. Es decir, después del manifesto y vos lo después del primer cerebro de pronto, pensemos esto, chicos, el cerebro electrónico hoy, lo que se conoce como cerebro electrónico, es un microchip que tiene un centímetro cuadrado, tiene dos mil millones de conexiones de transistores, y utiliza una técnica que es de medir inversa. ¿Qué quiere decir de medir inversa? Que nosotros no podemos saber qué función es uno de esos transistores si el ingeniero que lo fabrica no nos da el plan. O sea que es imposible saber cuál es la función de cada uno de esos transistores. En 1947, genial, la primera mega computadora de Estados Unidos, una computadora que se realiza los misilísticos, que se ve lo que hubo acá las bombas que Estados Unidos se habitaba tirando por todo el mundo, va a tener 17 mil transistores y va a pesar de 17 toneladas. Hoy un microchip no crece de un gran prácticamente y tiene 200 mil transistores. Tenemos lo que es la revolución en las comunicaciones, estamos hablando acá de la tercera revolución industrial, todavía nos va a entrar a la cuarta revolución industrial y estamos recién haciendo una aproximación. Claro, la cuarta revolución industrial argentino nos va a dar en el 2016 es cuando Claude Joas anuncia este pacto histórico porque más allá de que lo queramos o no lo queramos es un hecho que se da prácticamente de manera incompletable en la historia de la humanidad y es que hay una tecnología tan avanzada que puede entrar en muchos cuerpos porque este es el concepto de cuarta revolución industrial la integración de lo físico con lo tecnológico y lo digital y lo biológico del ser humano es decir, la tecnología binaria que es un lenguaje básico más allá de revisar la comunicación cual y demás lo cierto es que se maneja todo por lenguaje binario como por algo binario puede estar con nuestra ideología y programada esto es lo que afirma en el libro de la cuarta revolución industrial Claude Joas va a plantear por ejemplo entre otras cosas va a plantear que esto puede traer algunos problemas que diríamos que es lo que sale pero como lo resuelve no escuchemos no hablamos de caso de esto sigamos adelante para ver qué es lo que sale y se va a aprender de otros problemas necesitamos nuevos políticos que puedan entre comillas darle a conocer esto entre comillas diríamos con vernos más que dinero vender la cuarta revolución industrial convencernos a nosotros de que la cuarta revolución industrial no es contra antropólogos y la cuarta revolución humana sino que todo lo trae para que no funcionara el ser humano necesita una nueva raza de políticos que van a encuentro y que circulan a la arriba el narrador va a ser cuando vea un transhumanismo su bai carácter o sea su peso lo debemos conocer como libros estos libros siempre que terminan por decir que el ser humano o que el homo sapiens porque siempre reducen al ser humano al homo sapiens a su escala animal o resaltan el carácter de la animalidad del hombre ya cumplió su siglo no puede dar más esto es lo que la arriba va a llamar esta literatura de la pesadilla entre otros entre otros autores que ya vamos a ver es el carácter de la pesadilla de esa manera pero vamos a entrar un poquito para hablar de lugar al doctor en lo que es inteligencia artificial yo estoy seguro que si cualquiera de nosotros supone pensar ahora en inteligencia artificial empezamos a pensar en pantallas en aplicaciones de celulares en microchips quizás alguien piensa en un cerebro electrónico en una pantalla gigante haciendo un montón de operaciones que desconocemos que no están a nuestro alcance pero si yo le hago que le pido que se imaginen por ejemplo un chico de 12, 13 años metido en los ríos Congo descalzo que está custodiado por otros chicos de 14, 15, 16 años con armas en las manos para que ese chico pueda sacar de los ríos con moción minerales como el montano ustedes me van a decir que tiene que ver esto por una inteligencia artificial y tiene que ver justamente la inteligencia artificial tiene muy buena propaganda no no es la inteligencia ni es más artificial tiene muy buena propaganda y lo que se esconde detrás es justamente la revolución industrial ¿qué tiene que ver la inteligencia con nuestra revolución industrial? es la revolución de la computación a escala planetaria y tiene algunas características dos o tres características simplemente para que las tengamos muy presentes porque hay hay analistas políticos que dicen que estamos viviendo un proceso de desglobalización que no lo estamos viviendo y no lo vamos a vivir porque al menos que desaparezca la inteligencia artificial porque la inteligencia artificial es una industria computacional de escala planetaria y no puede existir si no tiene esa escala porque en Libio no hay en muchas partes del mundo con tan solamente hay respongo tierras para el 98% de las tierras para minerales como el serio que nosotros utilizamos en la pantalla de estos dispositivos que tenemos en los bolsillos arriba de las sillas están en China es decir en muy pocos lugares del mundo o sea que si nosotros hablamos de la industria computacional a escala global tenemos que tener presente que es una escala planetaria si esa escala planetaria o la globalización debe existir se da una reflexión de la inteligencia artificial por lo cual yo no creo que estén dispuestos los centros de poder a ceder ese perreo capaz que uno se equivoca con esas previsiones pero no veo ninguno con la voluntad de retroceder en lo que tiene que ver con avances de inteligencia artificial o sea que eso es lo primero pero lo segundo es que es la primera y principal industria extractiva en la historia de la humanidad es la más grande industria extractiva de la historia de la humanidad nosotros tenemos que pensar ciudades gigantescas es decir no por la cantidad de personas sino por las dimensiones por el espacio como se hizo aquí en Nevada Estados Unidos al lado del Silicon Valley bueno al lado del Silicon Valley cree que ahí para los principales minas de litio de Estados Unidos es la maneja Elon Musk la maneja T que consume solamente Elon Musk el 50% del total del litio que se produce en el mundo para sus baterías de la empresa de baterías antes que de agua o sea que tenemos industria planetaria computacional tenemos industria extractiva y una industria extractiva también de datos es decir si hay algo que clarifica la inteligencia artificial y la minería porque como se le dice por ejemplo a las criptomonedas hay que minar criptomonedas como le dice a la recolección de datos que nosotros no quisiéramos dar de nosotros por estos dispositivos minar datos es decir es una industria es una característica de inteligencia artificial es la es decir es este carácter de extracción o de extracquilidad que tiene la minería si va por rato que había mucho más para decir pero quiero cerrar con el transhumanismo Catelletti decía que está en el libro de las parábolas escritas no creo que no está transhumanismo de uno dice en el mundo actual hay una inquietante necesidad una búsqueda muy inquietante de transformar completamente al hombre a la humanidad de transformarla radicalmente y es una inquietud desesperada ahí hay que leer la desesperación pagana que se da en el norte y hay que verlo cuando habla de la caída del interior romano que se refiere con esta nota psicológica que es la desesperación es una inquietud desesperada por transformarla radicalmente al hombre y después de transformarlo algunos ven en renacer pero este renacer se hace en contra de todo el humano esto para frasearlo a Catelletti para no ser demasiado largo y ahí enseguida en otro libro Catelletti trata hace como un obituario de Herbert Wells Herbert Wells el autor de La guerra del mundo de los invisibles de Time Machine The shape de Simicom es decir las cosas que se transforman las cosas que están por venir son grandes encíclicas vamos a decirlo así de transformar son las grandes encíclicas y las grandes encíclicas y las grandes encíclicas atacan todo lo mismo occidente en Maravilla y en Maravilla en el orden romano racionalidad familia racionalidad familia propiedad que es el valor del trabajo generado en el tiempo no la propiedad como en el diablo del canino sino que es el valor del trabajo generado en el tiempo el derecho y la red género eso es lo que ataca al transhumanismo y hay gente yubaijarat que yubaijarat de alguna manera retoma están encíclicas y tienen un fuerte contenido tecnológico uno de que como hongelus cuando declara ya la muerte lo vamos a decir si el hombre quiere seguir existiendo se tiene que transformar en otra cosa que el hombre es dios el hombre tiene que direccionar el proceso productivo natural que no sabemos hacia donde va el peligro que no sabemos hacia donde va lo tiene que direccionar de que manera implementando la tecnología transhumanizándose es decir haciéndose superior es decir ya dejaríamos de ser almas misteriosas y nos convertiríamos en organismos hackeables porque todo lo que hay en nosotros es información y lo que falta es decodificar esa información porque hay una insistencia entre estos que no puede ser la inteligencia artificial y Harari en asimilar lo que es la inteligencia computacional que no es inteligencia que no es capacidad de cálculo uno agarra a un informante y dice nosotros al silicio que es lo que hace el mineraco la inteligencia en todo el mundo a Chile y enseñemos a pensar es más importante que el petróleo porque el petróleo es una última energía pero podemos encontrar otras pero el silicio piensa ¿y qué pensamos? está ahí que no básicamente está ahí eso para ellos eso es la inteligencia humana no hay inconscientes inconscientes las otras cosas todas las otras estratos de la conciencia humana desaparecen para esta gente entonces para Harari es esto lo que hay que hacer es inhalar en una biología humana es decir nosotros tenemos que buscar con nuestro petróleo para que se puedan procesar en una mera computadora en esto yo creo que escucho que escucho Fernández sea sordo pero yo creo que piensa lo mismo que pensaba que el petróleo desarrolló con la conciencia que la conciencia termina siendo la actividad química de los minerales la reactividad fotofensible de las plantas el impulso perceptivo del animal y la inteligencia humana es colorista y todo se comparece en un punto de la bueno la inteligencia judicial tiene también este perfil semítico que donde van a convertir todas las inteligencias humanas el día de mañana es un matemático que es el padre del reconocimiento social que dice que el día de mañana no existió otra inteligencia que no sea artificial declararon muertos donde vamos a tener una cosita y cierta tres características de Karali que no muertos el contenido teológico el hombre cuando empieza a perciblar la inteligencia humana el hombre venció a las tres grandes amenazas que tiene el hambre los virus y la enfermedad si nosotros eso dice Karali superamos todo todo esto si esto pasa en una actualidad es porque el hombre que está haciendo mal o porque no sirve para darle protección a la masa el hambre los virus y la guerra la carencia la peste y la muerte tres de los cuatro tienen en la organiza tienen un paralelo con con lo que es toda la visión teológica cristiana laica porque pero le falta uno que es el jinete blanco estamos tres caballos pero le falta el jinete blanco que según un pintor Deleuze es el vencedor que sale a vencer el vencedor de la muerte es Cristo que sale a vencer en la vida ¿no? y su caballo lejos y demás Jaremi lo pone en el capítulo final la hija de la mujeridad que nos va a dar la transhumanidad en el capítulo final de su libro está eso ya cierro para no malestar más con dos paralelistas de Chaparro porque Chaparro retoma un libro que es de Hermes Ploch que dijo Hermes Ploch que era un perdedor masista Hermes Ploch que es un filósofo también de un masismo en la escuela de Frankfurt pero tiene una serie de libros que llaman el principio esperanza y dice toco si la dejo una sola el futuro contiene lo temido lo que nos quisieramos ver del futuro y lo esperamos lo que sí quisieramos las dos cosas están en el futuro que respecto a su mundo cuando una sociedad se acercará cuando una sociedad está quebrida lo temido se acerca a la sociedad y provocando a través de este espacio un futuro no hay esperanza pero el ejército de Chaparro eso le corresponde a Loha que es el búho de Minerva que le pide a sus alas en el fúsculo de su victoria nosotros estamos en América Latina que somos una conciencia floral un mundo emergente donde la lombra con los espejos del alma nos trata de ver y tratar de entender cuál es su papel en la historia del mundo con emoción así gracias 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 bueno muchas gracias por la introducción en el cuadramiento histórico del tema yo voy a decir apenas dos palabras para que se entienda para que se entienda mejor la lógica que une esos dos tomos que están haciendo en realidad son dos tomos de la misma obra contienen específicamente el desarrollo de mis clases en la facultad de Derecho durante todo el año que es la misma cada uno de esos tomos bueno para que ustedes tengan una idea en cuanto ha habido con un doctor que une la exposición y muchas comunidades unidad el primer tomo el más grande del azul contiene los antecedentes los precedentes filosóficos o políticos de esta cuarta revolución de la Cuarta Revolución para que se den una idea todos en un vídeo que uno de los presupuestos esenciales de la Cuarta Revolución nos da es el miedo es el miedo a que emociones los hijos el cambio del paradigma espiritual porque eso está en Fox pero hay otros dos autónomas que aprenuncian exactamente éste el miedo de la Cuarta Revolución cada copia leo el traboso que va a decir esto mismo que acaba de decir tenemos que mirar a China con grandes esperanzas porque de allí no venía el hombre superior la tecnología china la espiritualidad china son el futuro del mundo esto va a decir especialmente en la década del 70 un señor conocido por todos nosotros dijo que China es el único país del mundo donde se cumple el programa del reino de San Romano que pasa a decir una mano de San Romano vale la referencia de este tipo industrial como decimos decirlo digo entonces va a decirle nosotros es el otro pero hay otro autor que yo sigo así que está a la base de todo este proceso pero especialmente del hebreo que va a decir un poco estas cosas la necesidad fundable sobre los principios de borrar el rastro del pecado original borrar el rastro del pecado original va a decir la enfermedad una vida placentera duradera que trascienda que trascienda la mortalidad de la que nos habla el sábado 70 los más robustos 80 y la mayoría de ellos con dolor y sufrimiento acá es al revés la mayoría de ellos con placer sin sufrimiento y además llegar a los ciencias típicos que por métodos mucho más naturales es que ya casi sin años que hablar con nosotros digo esto es muy importante para entender la unidad de estas doce posiciones y el segundo tomo trae la plasmación en el espacio y en el tiempo del gran programa de la Cuarta Revolución que son las llamadas ciudades de los quince minutos que ya están entre nosotros que ya están entre nosotros y que se han establecido en determinados lugares de nuestros ciudades importantes como Córdoba en Ciencias en Ciencias en Ciencias en Ciencias en Ciencias y el tema central que es el concepto del transhumanismo del que se trabaja en Ciencias que va teniendo ya al tratado del asunto del cienismo yo quisiera ir por este camino en la Cuarta Revolución Mundial es un proceso es una estrategia concreta que especifica en nombre la coloración puntual del proceso de programización globalización es un concepto más alto pero que se desarrolla con el nombre hoy de Cuarta Revolución Mundial que tiene una madrugada que tiene un camino estaciones que se conoce habitualmente con el nombre de Agenda 2030 pero hay que señalar que esta Agenda 2030 forma parte de esa narrativa de la cual hablábamos recién la narrativa necesaria para vender mejor esto porque se trata de digamos empoderar cuando dice no hay algo esto dice la Agenda 2030 en términos generales pero hay otros objetivos de mucho mayor alcance que nos comprende que es otro grande es objetivo de la Cuarta Revolución Mundial el concepto es que esta Cuarta Revolución Mundial avanza se instala camina entre nosotros puntualizando el proceso de globalización y se dirige por medio del tal de su humanismo a la constitución de una nueva ciudad de un hombre nuevo totalmente nuevo esto recibe el nombre este último tramo este último segmento de una exposición de grande la Inicia este es el concepto de grande Inicia ¿qué es la Cuarta Revolución Mundial? no apenas es su definición técnica la Cuarta Revolución Mundial se inscribe en un contexto cultural y después tenemos ¿qué es la Cuarta Revolución Mundial? ¿cuál es ese concepto? el primero es teológico aquí no estamos para hablar de un problema estamos hablando de un problema teológico porque básicamente estas Cuarta Revolución Mundial se proponen para realizar un programa de anticristo que consiste en la completa inversión del libro de la Iglesia en la completa inversión del libro de la Iglesia el hombre no es el rey de la creación sino el suelto el otro ustedes lo pueden ver por ejemplo con mucho más evidencia que lo que yo puedo decir y además otro gran libro que tiene una enorme presencia e importancia para nosotros que es el libro de la Apocalipsis y los discursos apocalipsicos solamente para que se ponga en el primer listo que estoy diciendo piensen por caso en esas famosas conferencias del T que va a dar este ser Bill Gates cuya única competencia es la de ser patina si lo dijera porque es que yo quiero ir a la entropía yo lo voy a mandar para el puerto ¿qué es eso de la entropía? bueno el pan helicóptero es la competencia pero en una de ellas dice una cosa es como esta y ahora está la clave el asunto la huella de carbono debe llegar así ¿saben qué significa eso? ¿saben qué significa eso? la huella de carbono es el registro que hay en la atmósfera de la vida del planeta bueno si yo no llego a cero en concreto ya no significa eliminar la vida sobre el planeta de eso estamos hablando de eso estamos hablando por eso es que creo que se trata del programa del mundo de Cristo no es una guerra contra nosotros esta tercera guerra mundial que lleva adelante el proceso de la guerra revolucionaria es una guerra contra Dios contra el nombre de Dios y su creación y ahí estamos nosotros de lo que igualmente es una guerra contra Dios y contra el orden de la creación se trata de un partido como dice que uno alcalá dijo no más el ideal de un Dios sobre las nubes es la hora de nuestro diseño para la creación somos nosotros quienes lo vamos a desarrollar para esto para entender esto yo les he avisado en estas clases en la facultad de Dios tres grandes momentos tres grandes relaciones que hablan entre el orden político y la teología sobrenatural o si ustedes tienen la teología natural decía que en un momento cuyo lugar central es el mito de la caverna Platón para decirlo con claridad hay una cierta falta de distinción entre el orden trascendente lo que puede ser trascendencia para Platón y el orden político que es donde el escenario donde se desarrolla esta tercera guerra mundial esta cuarta progresión en la falta de digamos de distinción no piensen ustedes que Pablo Diego a ganar por ejemplo de justicia ni que es algo religioso y hablar de religioso es hablar de algo de feo es que los principales sacrificios en la polidea que son los templos religiosos no solamente tribunales no en torneo abelico de Buenos Aires sino localmente hay un segundo momento la relación allí es cierta falta de distinción es recensando ¿quién que va a formular esta distinción? entre el orden sobre natural y el orden político y el orden político donde se desarrolla este proceso así hay una relación de subordinación del orden político a lo orden sobre natural hay una tarea que es la que permite ingresar sobre natural es una relación de antinomia en donde el orden político está enfrentado pero no apenas en el mismo nivel sino enfrentado con el orden sobre natural en un lugar específico lo que tomo esta referencia es en el prefacio de la crítica de la razón pura de carne donde va a decir nosotros no podemos leer las esencias de las cosas que son el registro que Dios ha dejado en la creación consecuentemente la verdad y el reyente son una creación del ente del humano y todo lo demás y en un cuadro que se deduce de estos que es ese momento terapéutico donde el hombre se propone una terapia sobre el orden creado por Dios se propone curarlo sanar el error el error que ha cometido Dios al crear al hombre todo el error que ha cometido así ya hablamos ya no de una actitud cuantitativa mucho menos de una actitud constructiva que es la del pensamiento sino de lo que en realidad se llama un cierto arte mecánico que es el que yo identifico con la digitalización completa de la totalidad de la vida la digitalización de la vida esto sirve para entender la realidad en lugar que le cabe a la cuarta revolución acá desde el punto de vista filosófico político ahí para esto vamos a otra cosa no hay que decir esta cuarta revolución se desarrolla en el marco de unas relaciones nuevas entre Oriente y Occidente esas relaciones pueden ser de tres tipos o bien las relaciones precóricas donde Oriente y Occidente están integrados armónicamente pensemos que el Oriente viene a los retomados que el Oriente se mueve a la Santísima Virgen y es en lugar a los cielos pensemos apenas en eso contemporáneos aportos de todo lo que nos ha dado a Oriente un segmento un momento que es un momento en el cual Oriente y Occidente son diferentes y un tercer momento en el cual estamos presenciando la orientalización de la contemporánea de Occidente con el predominio de la cultura china de la cultura asiática que en el fondo es la cultura hinduista que es el marco de referencia espiritual justamente en la Cuarta Revolución Industrial eso le sirve de marco de referencia desde ese punto de vista se le prende un nuevo reordenamiento geopolítico la Cuarta Revolución de la Cuarta Revolución de la Cuarta Revolución de la Cuarta Revolución Industrial y también del Mundial esto es una actitud que proviene desde el futuro quien había hecho esa política en el motor los hombres tenemos que inventar alguna técnica es decir para evitar que suceda porque hubiera pensado un medieval y seguramente se hubiera costado a pensar para que yo estuviera vivo el periódico el hombre es el que quiere se reduce por ninguna manera política a terca y esto es en el libro. Esa idea lo que hay que tomar, lo que hay que hacer es especialmente igual a la vida. Digo, entonces, esto de la virtud, del pensamiento hinduista va a marcar todo el camino que yo traseo al comienzo, el camino de las filosofías precedentes, en el transhumanismo y el de la ciudad de pensamientos. Dicen, usted es el nuevo ciudadano, quien de nosotros no hace yoga, no se va a la plaza, nos va a asociar, se centraba como un indígena, para que lo realice algo de concentración, debe ser una cierta fuerza transformadora. Para esto hay una obra especialmente importante, que es el pensamiento chino de graneta, para ser graneta. Ahora, maravillosa ese libro, y estándar sobre este asunto. Bueno, este nuevo realineamiento que es político, que supera al de la tercera revolución interna, ya no más, ya no dirá que la Comisión de la década del 70, sino que hay tres puntas para la policía, dicen, no siempre hay puntas van a estar sin precedentes, como en el círculo de la ciudad de pensamientos, que no quieren figurar al frente del compás, que no se entiende, porque el compás no lo tan básico, ¿no? Para el nivel de la democracia, la receta, la receta, la receta, la receta. Y que está en la misma mesa, en Klaus Bauer, perdón, que dice a Kielma, y que también Gabriel Mirek, que es donde milita, porque desde ahí es socio activo del grupo Labor económico mundial, y eso lo puede conmover ya con eso secularmente. Bueno, este es el contexto grande, geopolítico, y además espiritual. Y estoy pensando cómo, cómo hablar de esto acá para ustedes. Porque pasan muchas cosas que yo soy de la Rosario, muchas, muchas. Y cómo hacer para no dejar pasar por las sueltas y si no podemos. Que hay que buscar encontrarlo. Encontremos el camino que limpió la nuestra realidad política actual con este proceso en marcha. Por lo que diga que es, en la historia argentina, un poder mundial ha puesto literalmente el pie en la Casa Rosario. Un gobierno, un presidente que sirve expresamente al proyecto de la Cuarta Revolución. El paquete de 30 milas famosas que no es el único, representa una continuidad comprobable, constatable, entre los últimos pasos que dio el gobierno anterior. Y contiene un cambio, pero tan trascendente, tan importante, que plasma justamente el programa que les apoya a Klaus Schwab en ese libro que se titula La Cuarta Revolución Industrial. Tiene otro libro que yo creo que salieron juntos porque uno es el proyecto La Cuarta Revolución Industrial. Pero otro al lado, trae el problema de gran reinicio y de poquitísima vez que nos enseñó a todos que las cosas deben cambiar y nunca nos podrían hacer como antes. Por lo que yo creo que es real, por la fecha en que se escribió uno en el otro libro, y por la galería en que se tradujeron para los distintos idiomas, y mira la impresión que se escribió uno en el otro libro. Vale decir que fueron pensados exactamente en el tiempo y en el espacio del hombre. Eso es amigo. ¿Qué es entonces esta Cuarta Revolución? Es el ideal del futuro, que se apoya sobre dos grandes principios. Nada, absolutamente nada, puede provenir desde la nada. Eso es literalmente la inversión del Génesis. Dios creó todas las cosas desde la casa. O sea, que se han ido del mundo. Y esta gente también. Y la segunda. La necesidad de lograr en el plan moral-político una vida placentera exenta de lograr eso. Tan radical es esto, lo hacemos de ser tan intensos. Porque cuando son intensos, no se lo logro. Entonces, esto es muy importante. Ese es el ideal de lo que estamos hablando ahora. Esta Cuarta Revolución Industrial se dirige, como digo, sobre corriente de pensamientos precedentes. Alguna fue la verdad, salió de otras. He dicho yo en forma, digamos, un poco así también, improvisada. Están allí en primera forma. Y se dirige hacia el modelo del transhumanismo. Pero el transhumanismo no es de lo que estamos hablando de otro. Porque lo que es trans, que no piensen en los trans. Están mal llamados también. Porque lo que es trans es lo trascendente. Es una correcta tecnología. Lo trans es lo que hace arriba. Porque nosotros entendemos, es decir, trascendente de los portugueses. Y eso es el trans, ¿entendendente? Porque es verdaderamente lo que tiene dirección radical a ser entre ellos. Bueno, pero esto que es transhumanismo implica una completa inversión de la vida y la fusión de la vida humana con la computadora. Pero eso, es una condición del ciudadano de la nueva ciudad de los 15 minutos. Hay una autora entre nosotros, que estudió y que se desarrolló la compañía de Mendoza, que ahora estaba blanda o rellena. Que se llama Sassia, Sassia, Sassia. En el libro, en la década de la construcción, es decir, ¿dónde vas a abrir este proceso de la ciudad de los 15 minutos? Y dicen, la globalización empieza con los barrios, por los barrios. Y un poco lo que estamos presenciando ahora, sin que nadie se le cuente, ¿no? La construcción de la ciudad de los 15 minutos delante de la nariz. Nosotros, sin que la gran mayoría se le cuente de lo que está pasando. Conocieron el candado y dicen, a lo mejor. Pero digo, disteco con esa. Porque creo que la globalización empieza con el transhumanismo. Ese transhumanismo se puede entender en dos perspectivas. Una, en la perspectiva puramente genética. ¿Cómo se hace para transhumanizar al hombre? Desde el punto de vista genético. Y la otra, desde el punto de vista genético. Comunitario. Concedores de la transhumanización. ¿Cuáles son las escalas que tiene esta transhumanización? A los fines de plasmar en el paso y en el tiempo, el programa de la Cuarta Revolución Industrial. El proceso de transhumanismo. Y por último, el último capítulo de mi exposición es justamente eso. La plasmación de ese hombre nuevo transformado. Y se llama el ciudadano teológico. El cilipte de la ciudad de los 15 metros. El proceso de transhumanismo. El proceso de transhumanismo es lo que yo trataba de mí. En el segundo capítulo. Y bueno, en el primero, fue necesario decir qué cosa es la persona humana. La persona humana es una sustancia individual de naturaleza racional para tener un día de a ver como nosotros. La persona humana es una sustancia individual de naturaleza. Si ustedes entienden esto, es muy difícil que puedan entender lo que pasó después. Lo que pasa con la inteligencia artificial. Uno puede caer en desesperación. Yo lo he escuchado a la vecindad y me acordaba de algo que fue el caso. Hoy se acabó una trompada. Se acabó una tímida. Un robot con un empleado de lo que tuvieron. Y parece que tuvieron una paliza. El robot era para el tipo, ¿no? Esto es una gran mentira. Acá no es que el de ganar en la lana no piensa, no hace esas cosas. Hay un tipo que adentro, ustedes conocen la mejor parte de esta. Yo te lo voy a retomar después. El inventor de la inteligencia artificial. Le dijo, me hicieron jugar una repartida de la telecomina, lo hicieron con IBM. Y claro, trabajó. Y la carrió. Una vida de la carrió. Entonces le dijo, acá, acá me hicieron tránsula. Detrás de esta máquina hay un equipo que está jugando contra la policía. Acá la que le dio a uno. Pidió las movidas y no se la hizo nunca. Entonces ahí se dio cuenta de que esto de que hay una máquina que piensa es un buen tronchino, tal cual es un buen tronchino. Hay un vivo que le hace decir cómo ahora llega por donde va. Uno que nos está espiando, perdón. Y pues así, ¿no? Bueno. Digo, entonces este proceso de transhumanismo tiene estos matices. El transhumanismo desde el punto de vista genético. ¿Por qué es necesario transformar con él? Yo quiero tener un diálogo, ¿no? Puede ser. Mentimos un poco el celular. Miren. Y luego, porque me dijeron. Está mío. La misma forma de transformar con él. Mentimos. Este proceso de transhumanismo es muy importante. Tanto ahí, este asunto, en el camino de los segundos del libro, es la notificación genética en nuestra estructura genética, va a ver la redundancia, para que nos podamos convertir en personas teletelucidas en algo que se llama la cultura de la inmediate. Es eso que hacen los videos, ¿vieron? Acá no hay muchos más viejos que yo. No hay ninguno de ellos. Pero, ¿vieron? Cuando yo, a mí se pasaba para la computadora. Seguro, le pido, a mi nieto. Y un tipo, va, 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 y lo resuelve. Y digo, ¿por qué pasa inmediate? ¿Qué hiciste? Y dice, no sé lo que dice. Y lo resuelve. Pero yo pienso, por eso hay otra recomendación que en otro momento, esta estructura de la inmediate. Es la estructura de la inmediate. Esto es algo que se tiene. Esto es lo que se logra. La estructura de la inmediate. Y digo, lo que se pretende es un hombre de dirigido, que responda a emociones exteriores. Pero, ¿cómo se logra esto? ¿Cómo se logra esto? Haciendo unas cosas en nuestra estructura genética, por mí, yo no sé qué caminos más. Y sé lo que es. Pero, te vuelvo a repetir, no es una estructura. Tomando ibuprofeno. Haciendo el menema, el desalgo, el desalgo, ¿no? Tomando un ibuprofeno, eso, eso. Y logrando que de esa forma, haya unos electrólogos, como es porque yo tengo acá en los ojos, en la orilla, que me hace un hombre medio biónico, ¿no? Y que me permite, vea, no, este señor, mira el sabor. Yo me invité en los detalles, de Chi, veía, este, de la televisión, de los derechos, de la filosofía política, por la reflexión teológica, parte de la libertad. Ustedes, no saben, delante. No sé, no, él haya dado que es un, apenas un radioaficionado, fue convocado, por el consejo del liberante de Neuquén, para que les explicara, qué incidencias tienen las famosas antenas 5, que ya están en la cuarta, ¿no? Están entre las 30 medidas, por anunciarse el problema. Tienen la función de activar ese hipocrofeno 400, esas aspirinas, o el deladril que hemos tomado, de tal manera que se haga como magnético, ¿no? Y para eso, el señor le va a padecir, que el material de la vida, que es el granfeno, y va a poner, no sé si el grosso, con ese granfeno, con el río, con la guisaca, o con el guasaco, ¿no? Y entonces, se van a la guisaca, y luego se juntan, producen eso que se llama, el tronco, ¿no? Y así cada jugador, es como, el chico va alante del cubano, el mismo, el mismo, un abuelo, ¿no? Bueno, este proceso, no tiene apenas, la finalidad, de, transformar al hombre, en un androide, en un ciudadano, terrenolórico. Te veo la frase, vos me entendés, vos me entendés, la verdad es que, hay algún, el fenómeno, tiene el hombre, gran maravilloso, ¿está bien? Digo, no tiene esa finalidad. Tiene la finalidad, además de alcanzarlo, un filósofo, llama, la beneficencia propiedadina. ¿Qué es eso? Lograr, dice, un tigre también, una capacidad reproductiva, para que nuestros hijos, y los hijos, nuestros hijos, en cien años, para adelante, también conozca, ese ciudadano tecnológico. Si nosotros, hemos sido, convenientemente, jurados, de esa acción, terapéutica. ¿Qué significa dormir? O sea, no quiere dormir. Puede ser. Pero, como quiso año, luego hay esta beneficencia, por ver, que incluso, cien años más adelante, podamos tener, hijos, que vivan, los científicos años, que vivió, y si vieran, ¿no? y me dijeron, que el médico, sí, era un armista, venía acá, no tomaban los medios, que se aconsejaban. por eso, le contaron los medios, bueno, digo, eso, por un lado, pero, para que yo, les recomiendo una obra, valen un texto, que se llama, el libro, se llama, es el autor, ¿no es cierto?, y se relaciona, la verdad, la biografía, de cada uno, de estos miembros, del Estado mundial, del Estado profundo, de Sachsen, ¿cuál es de Sachsen?, y, explica, por ejemplo, la biografía, de una chica, canadiense, que se llama, Shani, que inventó, este, gran progreso, que es el, ARN, mensaje, es ese, un pajarito, que copia, una cosa de la fula, y la trae, pero, no la pone, la pone, ese núcleo valioso, de la célula, que es la lengua, y, así, cruce, una transformación, pero, dice, lo saben que pasa, hubo muchas ideas, hubo muchos reprocesos, porque, hubo muchas, y, 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 la transformación genética. Y otro ejemplo, no quiero dudar, pero un señor hoy mayor con quien estuvimos me dice, mire, yo soy el emperador de 3 millones, no sé cuándo, 3 millones de células que me han dado. Y nadie se va a meter acá, ¿eh? Porque esta es la realidad. Nadie se va a meter acá. Dentro del mundo se va a meter acá. Entonces, creo que este es el momento de subrayar la actitud que le corresponde a un auténtico cristiano, porque estamos hablando también de los grupos políticos, ¿no? La actitud que le cae a un auténtico cristiano frente a la pretensión de golpear una fuerza de nuestra estructura genética. A propósito de eso, aquí he puesto, en el segundo artículo, pero no apenas el punto que se refiere a ese ARN mensajero y todo este, esta gran dimensión. Yo sé, el paso que dicen, muchos dicen, bueno, pero eso es lo que pasa con la propia medicina, la espármaco que vino con la pandemia. Pero no con, por ejemplo, la sabinora, ah, de eso no. Perdón, perdón, perdón. El libro de Isaacson dice, ¿qué cosa? A partir del año 2020. Ese año 2020 será reportado como un año de la sustitución de la totalidad de las vacunas del calendario con el sistema de los mensajeros que no llega a la sola, no está bien sin edición. Hay más que dar eso, ¿no? Hay más que dar eso, este año. Conozco un amigo que maneja el método de Dios, como una de las vacunas del mundo. Y se encuentra lo que digo. Bueno, digo, ese espíritu santo, la creencia ahora es lo que les hay que ver a esa persona, no tenga miedo, es pertenido. Digo, y dice, dice, no, pero yo paro que esa zona es. Todas van a hacer así. Lean si no el DNU que sacó el rojo de Lucas y por el anterior, ¿no es cierto?, que dijo a partir de ahora que es obligatoria la vacunación de todos, de todos los hombres y de todas las enfermedades. Está en una perfecta consonancia con esto que usted dice. Para ello, he destacado, lo digo aquí para destacarles el interés por este asunto, algunas actitudes fundamentales. La primera, ignorancia seguida de consentimiento de resultados, porque ese es el tema que saldrá con el prójimo. Hay prójimos que no piensan como nosotros. No puedo yo llevarlos por delante, hay que hablar con ellos. Si alguien hizo algo que no le debería haber hecho, hay que tratar de enseñar. Porque no se olvide que este tema de la vida, que cumplen la primera etapa de este proceso de globalización. ¿Saben por qué es globalización? Porque una vez que alguien logró aceptar estos elementos que yo tengo aquí en los ojos, se ha conectado con la inteligencia artificial global. Y ya ahora lo hemos bien. Ya lo hemos globalizado a este hombre. Lo hemos hecho susceptible de otra cosa. O sea, es un poco distinto. A eso apunta la cuestión. Entonces, hay que tratar de explicarles. Y esto, por ejemplo, ignorancia seguida de consentimiento de resultados. Por ejemplo, es alguien que, esto no está haciendo tomar la vida. Están haciendo tomar la vida. Pocos saben esto. Por eso creo que es una novedad. Ignorancia seguida de consentimiento de resultados. Por ejemplo, yo voy y tomo el WhatsApp. Y yo no sabía que eso hacía tanto daño. No sabía. Pero me lo dicen y digo, bueno, sí, pero no me pasa nada. Bueno, me lo vayas con él. Voy a editar al estallo del humor a ver, cuando ya tengo el resuelto del problema sanitario. Esa, o el sentimiento posterior, hace que seamos moralmente responsables. Unibles moralmente. La otra, la otra. Ignorancia provocada por el propio desprecio del buen consejo. Provocándose a sí mismo en el regreso. Por ejemplo, por el otro. Para no saber lo que estoy haciendo. Me tomo un cuarto o tres 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 o tres. Y voy a otro. Eso me hace responsable finalmente. De mi caballo no valía. No valía. Ignorancia del grillo, que la violación del Estado no se debe ignorar. ¿Saben quién es el caso de mí? De ese espército de mercenarios. Que receta, sabiendo. Y si no saben, no deberían saber. Yo no puedo ignorar que era patrón y venir a vender un monar. Yo no puedo ignorar que era patrón. Me corresponde saber lo que está. Y si no es una violencia culpable. La de esos que aconsejan lo que ellos no conocen. Acá será el caso. Y que hay una ley que obliga a los otros que la receta, pero nadie sabe lo que tiene adentro. Porque miren eso, ¿no? Fíjense que ustedes están cargados para eso. No es que agarren. Ignorancia del Derecho Natural Universal. O sea, no saber lo que todos debemos saber. Hacer el bien y evitar más. A ver si ustedes están con las dudas que están hablando. ¿Por qué no vas a hacer eso? Eso es el juicio. No. Vamos para adelante. Eso nos hace reflexivos. En otro caso. Ignorancia del Derecho Natural. Y los Poliarsal. Siempre ha reflexivo. Y más es el caso particular. Por ejemplo. Yo le pego un hachazo cortando hachapuntos y lo mato a la expresión. Me arrepiento. No. Yo hice algo. No sabía lo que estaba haciendo. Pero cuando me informa. Me arrepiento. No. No me enganchan para la segunda, ¿eh? Ni para el refuerzo, ni para el contra refuerzo. Basta. Te va a llegar. Eso es muy loable. Es excusable. Esta persona le dice misericordia. Y la otra, la otra que es mucho, también mucho más grave. Es el caso de la ignorancia invencible. Aquello que no podemos saber como ha entristado. ¿Vale? Es un chaval que vino. De cinco, seis, siete años. En la escuela. Me dijimos en el cuaderno. Para el hombre tiene que venir. Habiéndose tomado la gracia. ¿No? Eso. Y él tiene que usarlo. El papá lo agarraba de la mano y dice. Abrí la boca. Le reforzaba el sitio. O sea, hay muy poca posibilidad de saber. Un beso moralmente. Este análisis se hace bastante poco, ¿no? Desarrollo en la misma doctrina casi culta. Si tú no la decís, ¿no? Que recoge a los romanos. Donde, a ver, a ver. Si lo utilizarán los papás de familia para saber de nosotros, no. De la novia de nosotros, no. No se le tocan más. ¿Quién es el proponente? El señor Hildon Mas. A ver, a ver. O el señor Bill Gates. Y este señor. Fila en todo. Fila en todo. No quiere tanto. ¿Puede avalar con sus antecedentes patrimoniales, espirituales y materiales? Lo que está diciendo. ¿Cuáles son sus socios? ¿Qué tienes hecho antes? Y con esas preguntas. ¿Qué cosa? Esto que estamos hablando. ¿Y dónde? En unos centros de atención sanitaria. No. En unas cartas gigantescas, donde sale un plano de un piongo, y me dice, va a ser decidido. ¿Cuál entra el monstruo? A ver qué tiene. No, no es eso. ¿Qué es eso? ¿De dónde sacan eso? ¿No? Todo eso conforma una situación. ¿Qué es eso? Cuánto menos tenemos que asustar el monstruo. Pero como la amenaza está siempre presente, y el miedo cierra, esta es la contribución de Hobs. Y además lo otro, esto del cálculo de lo que se hablaba recién. No apenas llevado a lo que se le explica, sino el cálculo en el sentido de decir, si yo hago esto, voy a conseguir un tal resultado. ¿Es esto que tengo que hacer muy bueno? No importa. ¿Cuál es el resultado? ¿Sabes cómo se llama eso? Ética de las consecuencias. Y el inventor es un señor que se llama Germán Benham. Es un utilitarista. Y es la no ética predominante en la justamente cuarta revolución. Todo esto nos lleva de la mano con un nuevo pasaporte, sepanlo. Uno de los últimos decretos e inversiones del señor Alberto Fernández fue la inversión en muchos millones de dólares para confeccionar y obligarnos a tener un nuevo río que deben figurar datos de la tierra. entre los sectores. O sea, donde se acredite, si yo tengo la marca que me permite comprar el perro. Porque eso es un problema muy serio, teológico, político, ¿no? Para entrar en general en la convoque son las ciudades de 360 grados. ¿Qué son las ciudades de 360 grados? Bueno, estas ciudades de 360 grados tienen muchas cosas. Da la casualidad de que esos nombres confunden porque los que, como han dicho, son, son consumidores seriales. Ayer venimos en el alto, en el hotel de Campo de Colón, acá, acá en el centro, ¿no? Y una chica hablaba de una ciudad de 360 grados en cómoda. Miren, habló desde la salida de la puerta de los niños. Hasta la entrada, que es la cancha del estático, y los hijos enamoraron. Todos eran palabras oblicuas, que ellos ni venían, pero no salieron de lo que estaba hablando. El que se enchufaba a la ciudad de la calle es lo que está hablando. Bueno, decía todo, todo, lo que como antes decía, mucho de él para decir que voy a entrar. No decía nada, pero al mismo lado de los niños. Son ciudades de 360 grados. Es un círculo, la figura perfecta del compás. Y el compás es la figura del arquitecto, por excelencia, ¿no? Y dentro de ella, un marco de referencia donde se tiene que desarrollar la misma. El inventor de esto, si quieren saber más, yo acá no lo puedo decir todo, es un señor que se llama Carlos Moreno, que es matemático de profesión. Es un matemático. Es un matemático que después se hizo urbanista, y que proyectó las primeras de estas ciudades en Francia. Y lo hizo la alcaldesa de París, Ana Hidalgo. Y hay algunos que yo a lo ven y saben que dicen, pero acá que esto llega a la Argentina, porque acá los argentinos somos muy desordenados. No, acá lo llevan a agradecer, miren, perdón, el argentino sabe hacer muy bien el mal. El bien no sabe hacer mal, pero el mal no sabe fenómeno. Así que para los que decían, no, esto es una cosa que no, 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 no. Decían eso entonces, y lo que tiene que ver esto con lo que estamos viviendo nosotros, y los decretos, esto es una necesidad de urgencia, afecta a nuestra vida cotidiana, porque estas ciudades de 360 grados son ciudades, de los cuales no se puede ni se debe salir por nuestro bien, porque son pensadas para tiempos de cuarentena, en donde haya otra vez enfermedades grandes, que sirvan como para obstaculizar nuestras vidas respiratorias. Están diciendo, con 5,000, que en el año 2000, que en el 2019, perdón, en el año 2010, que en el año 2019 iba a haber una gran enfermedad respiratoria, un virus que iba a haber mucha gente. Y después en el 2019, no vi un problema en diciembre, no recuerdo bien la fecha, apareció esto que se llama, por mi visita vez, que no existió nada más. Digo, yo tuve neumonía, pero no se llamaba así, ¿a dónde está ese nombre? ¿Cuál es la certificación del problema? Un tipo penal, que no, un vacío, porque nadie sabe lo que es. La vez muestra que es el bicho, la verdad está, con todas las tecnologías que dio hoy. Yo vi un logotí con la sopaquita roja, con sangre, llena de sopaquitas, que se pega por un portado, con alojo, y eso me da miedo, pero no hay un bichito que vuelva por otro lado. Hablando de eso, eso es poco alegrado. Una vez le pregunté a mi hija, una que es diseñadora, que está nuestra. Se quiere hacer la tapa de este libro, y le contiene estas cosas, y ella en eso es el único que está haciendo. ¿Saben de eso? Es como el dibujo de los delegados, pero en el delegado es un montón de marinos que está tomado del antiguo, es el demonio, es Araná, y José, quiero decir, para mostraros su tesis de la vida. Bueno, esto muestra la tesis, no es la tesis mía, es lo que está en boca, es lo que estamos viviendo ahora, es el contexto de fondo, una amenaza sanitaria, que van a reiterar muchas veces, que van a tener, atentos a los caballos, atentos a los mojitos, y de la santa sanitaria siempre tú pero no es sanitaria, sino también. Pero no es sanitaria, es el lugar de por lo menos de nosotros, porque hay un tío, un caballo, un caballo, un caballo, un caballo que se enferma, que se cae, que se muere, algo está pasando. En el medio, la vista de un trono a las ciudades circulares de 360 grados. Y alguien que entra en ella, siendo ya, posee el orden principio de una palabra mágica, ¿no? Higuitación. Es equivalente a globalización y también a transformamiento. Las ciudades de 360 grados se llamadas también ciudades de 15 minutos. Se la llama así porque se requieren solo 15 minutos para correr su radio a pie o en bicicleta. Se la llama también de 30. Se la llaman de 30, ¿no? Se la llaman ciudad de Espartapia porque son ciudades que esta palabra mágica deberían sostenible, sustentable. ¿Van a saber mejor esto? Mira, la mejor teoría de mi copa de San Juan. Quizá esta cosa sobradamente así que fue también afortunado, ¿no? Donde se refiere a las cumbres. Hubo la última, ahora la última cumbres. Hubo la última cumbres. Hubo la 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 cumbres. la estimulación global, que fue la pandemia de 2020, que se hizo un extrañamiento abierto, donde todos estábamos en esta situación, donde para salir del radio tenemos que bajar un formulario del gobierno central, donde acreditamos por qué ir. Esto no era para todos los días. Había una cantidad de veces en que lo podíamos hacer. Oye, yo capaz puedo ir a Santa Fe, pero no voy a ser un hombre objejeño. Y la cartel y la bota mía, ¿no es cierto?, de permisos, digamos, ¿no? Se llaman ciudades en 15 minutos por eso, porque en realidad no se puede ser en 15 minutos. Y dentro de las iglesias hay este círculo que refleja la espiritualidad. Miren, ¿cómo se prueba esto? Lo van a ver ustedes en el curso de nosotros, que es una cosa, que es un gran característico. Predomina el espíritu de ellos, que pasa a la iglesia y a los chinos. Incluso, aciertos, porque en verdad, los chinos de Dios, de los asistentes, de los hindúritas, estos hindúritas tienen una gran confianza en el círculo. Una vez en el pizarrón, este alumno hizo una cruz. Y a los alumnos me dijeron, ¿una espalda?, ¿alguno dijo una cruz? Algunos dijeron, pero no lo digo, ¿qué es el círculo? La vez en el chino, la vez en el chino, todo lo dije a veces en el chino. El círculo contiene el chino de las ciudades del centro. ¿Y por qué el chino? Porque para el chino, el círculo es el espacio geográfico en cuyo centro se vive el pecado, el pecado chino. El pecado chino es un centro poderoso, terrenal, que tiene la capacidad de mediar con las fuerzas semestinales. Eso es, ¿no?, ¿no?, ¿de fuerzas semestinales? No. Ese es un concepto grande ascendente. Es un concepto gnóstico, cosmológico, que se utiliza dentro de las fuerzas semestinales. Y él, por ejemplo, puede hacer que cambie el clima. Cualquier cimiento huele arreglado. Es coincidencia, ¿no? Él dice cuándo van a ser los periodos, las dificultades de los perros. Llama a los hombres y se hacen las uniones de pláticas. Cuando el imperador lo dice. Y a él hay que pedirle por las lluvias, por las cebidas, etc. Y me parece que esto tiene enorme sentido. Hay un filósofo de ellos, que los indica, que es Chiang Rousseff, que es casi un filósofo paralelo con el libro. Dice casi las mismas cosas. El segundo rasgo es el llamado Tao de la Comunidad Comunera. El Tao de la Comunidad Comunera. El Tao es un concepto de la filosofía pacífica. ¿Por qué es el Tao? Porque su movimiento, sus alternancias de la vida política en las ciudades de confinamiento, en la ciudad confinada de 15 minutos, es eso, en Xinjiang, es Xinjiang. ¿Por qué no se afecta tan bien? ¿En qué medida nos compromete en la vida cotidiana? ¿En qué medida nos compromete en la vida cotidiana? En el sentido de que, para el chino, vieron que nada es bueno o malo de sí mismo, nada es negro, sino que los negros tienen un punto blanco, los negros tienen un punto negro. No hay proposiciones, sino alternancias. O sea, nos están promoviendo a nosotros occidentales y cristianos un absoluto igualitario de diferentismo metafísico frente a la verdad y moral frente a la verdad. No importa que el otro es bueno o mal, porque yo mañana puedo ocupar su lugar. Si es trascendente o trascosique, no importa porque yo mañana puedo ocupar esto y debo aceptar con calma. ¿Sabes lo que se llama eso? No, la verdad no es la verdad no es la verdad no es la verdad no es la verdad. La verdad no es la verdad no es la verdad. Si se llama una conducta, la verdad no es la verdad no es la verdad. de compararse los negros y etc. Pamelança, que va a quedar en el sombrero de la savez, que nos llamó algún grupo de Michele 6S Mesut neighbor. Esa. Elthemichel tuvo una parachute resilient, por eso me digo no, ¿Sabes lo que es eso? Este tipo, para tenerlo es la misma información, es que todo está lo mismo. Lo que se me propone en las ciudades que es el mundo no es la independencia de los negros, pero deben ser un paciente. porque el proyecto de la Ciudad de Defensa de una cosa en la casa, en el mundo raro, no es algo que apareció de un reposo de un día para el otro, a propósito de la pandemia, solamente para que nos sacamos y no nos contagiemos. Vean acá la calle de Santa Fe y digo, no, el protocolo es el mismo. Ahora resulta que se han ganado menos a la calzada para la cura. Sí, se han ganado menos a la calzada para que no vas a armar los autos y para que tengamos que solamente caminar. Esa es la idea. Esa es la idea. Esa es la idea. Yo no me refiero acá al barrio, como decían que tú se vio en el centro, también ese. No, me estoy refiero a Marcelo, que se vio en la familia. Todo el mundo sabe eso. Digo, esto de la Ciudad de Defensa de la Defensa de la Defensa de la Defensa de la Defensa es lo que se llama la revolución de la proximidad. El señor acabó y le digo que ese nombre es el proyecto de la Ciudad de Defensa que no es un proyecto urbanístico, es un proyecto urbanístico y espiritual también. Porque imagínense, el momento de Santo Río queda para allá. El que vive en el norte no puede llegar al sur. Entonces, nadie puede ir al templo, desde el centro de referencia de su vida espiritual. Tendrá que reconvertir, no apenas su vida espiritual, en lo que haya disponible en el centro. Si tú lo han quedado confinado, sino también sus amigos. El que vive en el santo y no puede venir más acá. Tendrá que hacerse algo de lo que está allá. Por eso esto se le llama la comunidad, el estado de esta. Que es lo que apunió Klaus va tomando por el árbol. Algo que va cambiando permanentemente, que va aumentando la transformación. Y que nos hace ser amigos del próximo físico. Del próximo físico. No le importa si él comarca el movimiento presencial. Que era un movimiento y no era otro. La definición sí se veía en la humanidad. Es que no le dé a otra. El tercer enemigo del que está el otro enemigo. Pero eso va acompañado de dos grandes cuestiones. Puede ser esta. Las grandes migraciones chinas del año 90. De la década del 90. Los chinos, no apenas a Estados Unidos, sin migrarlos de supermercados. Sin más ser los dos vecinos. Sin más ser los vecinos, sin más ser los vecinos. Crecieron, especialmente con una velocidad enorme, los templos budistas. Porque esos lugares se han convertido en centros culturales. Que sustituyen a las antiguas iglesias. Y otra cosa más. Es que el próximo, no es el próximo. De la concepción cristiana era con nosotros. Estamos aquí. Y para eso es mejor recordar aquel pasaje. De la parte del antérico. ¿Quién es el próximo? ¿A qué impulsor de la caminar? Es el próximo. Y me acercó y se me ayudó. Que los otros me pasaron por arriba. Incluso los es el próximo. Si Santo Tomás le dice. Los próximos, los próximos son pobres. Esos no son pobres. Los próximos son pobres. Y el señor Roebá, los que tienen muchos métodos. Ni el chino, que adora el Aragón. Es el Aragón que da la tardo. En un pato libre. No. No. No es elICÓN. La tunda, lo contrata. Digo, esto es de la mayor importancia. El otro raro característico es la sustitución en la ciudad de 15 minutos por imposición de los grandes presupuestos de la Constitución Unitaria de la ética, en una disciplina de lo que se llama Ketoropinia. La ética es una ciencia práctica, es una filosofía práctica que conviene a la persona en buena y en mala, o en mala. Una buena acción de hace mal, y una mala acción de hace mal. Esto es así de fácil, en las acciones morales que le administra a la empresa. Pero la etología es otra cosa. Estos logros de medio en la distribución científica de comportamiento. ¿Para qué? Para ver causadores, para ver orientadores, para las personas que no son amigables con el medio ambiente. El medio ambiente, que es esa gran esfera que rodea la cuarta funcionalidad, que se pretende nominar en la computadora, es la reducción, sin más, del orden de la creación. A eso se le corresponde. Es una reducción cosmológica del orden de la creación. A eso se le corresponde. Digo entonces, la etología es ese comportamiento amigable con el medio ambiente. Por ejemplo, si yo tomo tres vasos de agua con el medio ambiente, vale que consuma demasiada agua. Y mi comportamiento no sea amigable. Por ejemplo. Eso hace que mis conductas sean punibles o premiables. Conforme que yo aumente o disminuya en la bolsa de carbono. Por ejemplo. Y de hecho se le pasó. Voy a volver a cerrar, ¿no? Saben ustedes que hay un libro que se llama Ciudades del Futuro, que son estas. Y que fue publicado y escrito en la Argentina. Lo del Mar del Fuero. Pero ese libro. Fue financiado. Publicado bien a la investigación. Fue subsidiado. No se imaginan cómo. Esta universidad austral. Es increíble. Es increíble. Esas cárceles. Esos modelos de cárceles de cielo abierto. Es lo que están propiciando nada menos que la universidad austral. Quiero pensar que no saben lo de si. Y la investigadora es una chica de 32 años que dice que cuando el gobierno se plantea en el mundo. Yo le saqué la cuenta. El cuarto marco característico. Es la ciudad de Buenos Aires. La ciudad de Buenos Aires. Que refleja las adopciones. Todos los presupuestos a los cuatro principales. Las tentativas de organizar. Y organizar una vida con que la conforme es el nuevo modelo. Eso. Todo eso. Con una manera. Constituye la tentativa de sustituir al Estado Nacional. Sustituir al Estado Nacional. Desaparece el Estado Nacional para que solo queden pequeños átomos, todos ellos dependientes de un Estado Mundial por intermedio de la inteligencia artificial que opera a través de las humanas. Que opera a través de las humanas. Sustitución del Estado Nacional. En esto no hay que dejarse en la vida con la narrativa. La narrativa, ¿qué pasa si? Quédense en el barrio. Afegense al barrio. Aprendamos a querer al barrio. Es un engaño porque lo que se está diciendo es verdad. Es que el barrio, el barrio está en la acción. Pero en el barrio, la vida, y esto es otra característica de la Cuarta Revolución, es una vida distinta. Es lo que se da a la vida. Es una vida distinta y necesidad necesidad delante de nosotros en reyes. Entonces, no es que mi amigo sea el que está al lado solamente de chino o de chino, sino que además yo he generado amistades por uno que vive en el Congo, en África, en cualquier otro lado. Hasta matrimonios, en las nacidas, 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 en las nacidas. En las nacidas, 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 en Ahora, tiene lugar en estos días algo sumamente significativo, que muestra la convergencia entre el socialismo del siglo XXI y el capitalismo. ¿Saben cuál? Es la continuidad a propósito de este proyecto entre el gobiernosamente y el cristiano. Porque miren todas las cosas que están pasando entre los gobiernos que había, no, entonces mejor, es lo mismo. Uno hizo la enfermedad y el otro lo tiene a curar. ¿Saben cuál? Y uno propuso este asunto del litio en la Argentina y la explotación que hubo en Catamarca, el famoso triángulo del litio. Eso lo propuso en Trato Fernández, por intermedio de su embajador en China, que es Bacanaro Baja, Sabido Bacanaro Baja, pariente de Bacanaro Baja, que no era mi idea de la razón. Con esto quiero decir que acá no hay oposición que trabajan todos hacia el mismo lugar, hacia el mismo lugar. Digo entonces, esto hace ver claramente cómo todos están de acuerdo en este proyecto. Supresión, digo, del tránsito vehicular para cambiarlo por el tránsito a partir de los vehículos eléctricos. Y esto es lo que pasa, Bacanaro Baja con los chinos. Cambiamos autos por autos eléctricos. Para que se entienda más claramente. ¿Saben qué significa eso? ¿Vieron la opinión de los tíos? Digo igual a... Usted era un guardero, y usted iba a la cabeza, como lo acuerdan y demás. Una de las herramientas que él diga que le hacen a esta transición, transformación energética de todo lo anterior, en eléctrico, es que está disponibilidad de subir y bajar en la palanca. Porque si la salvadura de mi casa va a ser también eléctrica, un comportamiento no amigable puede ocasionar que alguno controlando a través de la tecnología, y que piensan algo que se me acuerda. Bueno, nosotros vamos por ahí, es el primer concepto de la libertad y seguridad. Cuando se abramos hacia la puerta, resulta que nosotros no podemos salir, o no podemos estar nunca. Ahí está el secreto de la libertad. La cancelación de la libertad en todos los niveles. No soy libre de profesar el culto católico. Estoy obligado a profesar un nuevo culto. El culto del hecho de la pensamiento. ¿Y saben cuál es el culto del hecho de la pensamiento? El culto a la cronotopía. El señor Carlos Moreno hace un desarrollo fenómeno sobre él. Dice, lo principal en esta ciudad es creado para tiempos de pandemia que van a venir. Él sabe que van a venir, se lo dijo otro, que lo dijo antes, y me pidió que se sientan dos en una mesa, ¿no es cierto? Es el tiempo. Cronotopía viene de Cronos. Dice, Cronos es tiempo. Y entonces tenemos que privilegiar el culto. Pero el problema es que Cronos significa el tiempo. Ese es el problema. Cronos. Cronos sabe que es el hijo de Kappa. La, 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 la consonante en un minuto a la griega más sobre la Kappa. Y la realidad, Cronos es otra cosa, es un dios. Tirano, que obtuvo el problema porque mató a su padre y a su madre, ese hijo de Uranos y Liger, del cielo y de la tierra. Y nos mató de una cura puraísima y te encontró la mentalidad de ese hijo. Ese es Cronos. En cuanto a que Cronos, otra cultura es tiempo, pero se escribe distinto y es diferente. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir? Porque es un simple error que no tiene. ¿Cómo puede producir semejante? ¿Cómo puede tener semejante confusión? Y dice, y esto para lograr algo que es la fuerza vital en el medio ambiente. Es alio amos. Error, eso no es la fuerza vital. Eso es el deo significado. La medida móvil de la eternidad, que está en Platón. ¿Viste? Se puede tratarlo siendo mal. Ese es el tiempo. Es la medida de la ilusión del cuerpo es. Es otra cosa. Entonces, esa es la confusión. Pero piensa que también es a propósito. Esta suerte no va a dejar. Todo será para priorizar el tiempo. Para perder menos tiempo. Para dañarme con la fuerza de carbono. ¿Debo respirar menos a través de mi pobre? Para eso no es ninguno. Pero es así. Para lograr que la fuerza de carbono no sea real. Le pregunto bien a mí. Le pregunto bien a mí. ¿De dónde salen los otros? Hay, al respecto, un pasaje suficientemente importante sobre el asunto. Donde se habla de la gran farsa del alicamiento global. Es una gran mentira. Les recomiendo que lleguen los hijos de Cristina Martín Jiménez. Son como cinco. Muy difícil de conseguir una mentira. Es una mentira. Pero está en el castellano. Donde ya no es. Esto es una mentira. Cuando hubo, por ejemplo, grandes fríos. Hubo grandes producciones de determinados productos. Que reivindicieron a muchos estados. Cuando hubo grandes calores. Pasó lo mismo con otros estados. O sea, que lo que Dios ha hecho. Es algo absolutamente perfecto. No hacía falta esta acción terapéutica del resultado. No hacía falta esta acción terapéutica del resultado. No hacía falta esta acción terapéutica del resultado. Bueno. Todo esto se explica porque está documentado. ¿No? Esto del calentamiento global. Es la justificación de una vida sometida a la tiranía más radical. Que se ha funcionamiento tecnológico. ¿No? Yo ahorita cosa loca recién. Acordaba de una expresión que tuvo Tío Rossi. Cuando lo Fusina era Mussolini. Decía. Se vive en el mismo. De la combinación. De el capitalismo. Utilizando medios tecnológicos. Tío Rossi. Que se ha dado un peso. En aquel tiempo. Del fusionamiento de Mussolini. ¿No? Ya se da. Y es esto que estamos viendo ahora. El otro rango característico. Bueno. El otro rango característico. Y el último. Es el concepto de inteligencia artificial. Pero ya no. El que. Fue puesto. El rango político. Sino. El que se presenta. Como la nueva. Causa formal. De la combinación. La causa formal. Es el corazón. De la combinación. Es el orden. La causa formal. Esa persona. Sustancia individual. De la combinación. Es su inteligencia superior. La inteligencia artificial. Pretende. Sustituir. Justamente. El orden. Natural. Por esto. Por la inteligencia artificial. Para entender esto. La inteligencia artificial. Desde su país. Filosófica. Yo he vivido siempre. Hubo. En el siglo XII. Un filósofo. De la escuela. Árabe. Que definía la tesis. Ya en el siglo XI. Al parámen. De la tesis. De que. Nosotros. Dos intelectos. El intelecto. Paciente. Y. El intelecto. Agente. Una vez. Acá. El intelecto. El intelecto. Agente. Es el intelecto. Por excelencia. Es la luz de la inteligencia. El intelecto. Paciente. Como una pizarra. Donde el intelecto. Agente. Cesa. Es la luz de la inteligencia. De las cosas. Me va a seguir. Oye. Bueno. Donde me empecé a robar el señor. Chau. El intelecto. El intelecto. Agente. Pero el intelecto. Agente. Es fácil. Son dos funciones de inteligencia. En nuestra doctrina. Literal. Y cristian. Teorista. Estos autores. También. Decían. Que el intelecto. Agente. Es único. Es algo así como. El Espíritu Santo. De tal manera. Que. Meto. Un atentado. Activo abajo. De la torre gemera. Y no soy yo. No soy penalmente imputable. Si no soy un instrumento de Dios. Soy nadie. Pero es un disparate. No. Porque eso voltea. Un montón de conceptos. Que también hay cristianos. No. Entonces. Para que el castigo. Para que el purgatorio. De la gloria. Si todo lo hace. De la realidad. O si todo lo hace. Dios. Digo. Eso del intelecto único. Se compara con esto. De la inteligencia artificial. El gran problema. De este concepto. De la inteligencia artificial. Que está presente. Técnicamente. A través de los electores. Que continúen. Esos famosos chicos. Que se hacen con el litio. Todo esto. Que lo mucho. Al cabo de esta noche. No tan mal. Eso tiene otra dificultad. Es que. Ese intelecto. Esa inteligencia artificial. Se presenta también. Como una narrativa. Que es muy favorable. Vieron ustedes. La película. Son muy fria. La vieron. La expresión. Que tal. Por lo menos. Las personas. Como yo. Algo positiva. Y dicen. Que bien. Que bien. Cuanto hay que evitar. Ese cuerpo. De los niños. Los viejos. Que se pierden. Porque no. Saben dónde están. Entonces. Si yo le pongo. Un chip. Un editor. Adentro. Lo encuentro más rápido. Por lo pronto. Si la chiquita. No se iba a ir a. O que había tenido. El chip. Adentro. Esa noche. Otra respuesta. El papá. No tenía que hacer toda la película. Pero. Vean ustedes. La otra lectura. Que. El timbal. Cuando está por llegar. A donde están los barbilleros. En Colombia. Le dicen. Manu. Llévate. Y que le va. Le da la película. Vos te la ponés. O la llevas con vos. Y que iba a ir a la película. Y va ese chip. Que le permitió. Seguir toda la operación de rescate. Es verdad. Porque si no fracasa. La operación. Ni hubiera habido. Ni un cartelista. Entonces. Se saca a la chica. Y lo va a decir. Y va a su plan. Que la ponés en el rescate. El mensaje. Y por eso. Y lo más. Fue el cantor de la película. Y por eso. Se promocionó por todo. Y se apagaba la entrada. Porque promocionó algo. Que está en el dión. Del libro. Que citamos aquí. De que va a ir a. Ya en el año 2016. A saber. La implantación. De mecanismos. De control. De la persona humana. Para saber. Donde está. Y conocer sus contactos. A ver. Quienes son sus posibles competidores. O a quienes se puede contactar. Prevé. También. Un aviso. La inteligencia artificial. En ese nivel. Que otra cosa. También prevé. La instalación. Creando o no. Lo dice. Y lo dice. El señor Caray. El modelo. El modelo. De lo que estamos hablando. Comisión. Hay que integrar. Una cera biométrica. La que usa. Los presos domiciliarios. Y hay que integrar. Los domicilios. Y no logros. Inteligentes. De tal manera. Que. La materia. Nuestra. Va a una central. Sanitaria. Que eso. Acá se llevaba. Tanto. En sus primeras privadas. Y tener. Una única. Servicio sanitario. Yo puedo estar. Con anticipación. De lo que va pasando. No hay. Así. Hechos. Que sepan antes. Cuando la regla. Tufar. Yo por ejemplo. Con esos. En esas herramientas. Podría decir. A ver. Todo lo que son hechas de hoja. La grasa. No pueden ir. Porque con otro. Que no tengan visitas. El problema. No. La inteligencia artificial. Opera de esa manera. Esos son sus fundamentos. Los dos. Pero. ¿Cómo tiene que ver esto con nuestra realidad humana? ¿Por qué digo que tiene que ver con los decretos de existencia que se acaban en el mundo? Cuando se habla de insertar la Argentina en el mundo, se está diciendo lo mismo que decía Massa, no en los debates, sino cuando desarrollaba la función del mundo económico, y dijo, damos la bienvenida a las antenas, sí, porque nos van a permitir insertarnos en el mundo y además corregir las asignatías económicas. Uno dice que tiene que ver una cosa con la otra, que es la manera de justificar la escena, el sistema en sí mismo. Hay un programa donde se presenta Virgen, y dice, mire, está hablando con mi carrera, y Patricia Volker. Y ella le dice, mire, tenemos, me pasó, porque se ha movido más, y le dijo que Virgen trae el sistema Stablin y Skyline. Y eso a través de los archivos con mucha más rapidez, pero sabe lo que significa eso, ¿no? El Stablin significa algo así como lo tuvimos en esa nota. de que una inteligencia superior, como ven en la película, la saga esa termina y todo, se hace cargo de todos los sistemas de defensa del mundo, y los controles que pueden llegar a exterminar la raza humana, y lograr eliminar la fuerza del carbono a cero. Eso significa, se busca un fin apocalíptico con esto. Y no es que te hagan la mitad ya entre nosotros, lo acaba de decir el presidente nuestro actual, esto se viene sí o sí ya entre nosotros. Y yo creo que puede haber lugar para preguntas, yo no me quiero que sea demasiado en el tiempo, me acabo de llevar casi una hora, un chico en un chico a mi, me preguntáis que te hagan un viaje, le hagan algo a los hoteles para que se exprese, para que se exprese, para que se exprese, para que se exprese, y para que se exprese, para que se exprese, y para que se exprese, y al carnalismo, es un autólogo que escribió, y de los filosóficos, y de los filosóficos, le pide que perdimos el Cristo Cristo, para que se exprese, y el primer año, y se apoya en un libro, que se llama Diablo, con el demonio, con las tres protejas, con el anticristo, ¿no? Bueno, impresionante de todo, y sobre todo, en realidad, ¿sabe lo que pinta? La imagen del anticristo, la imagen del sucesor suyo, va a ser un Papa elénico, va a ser un Papa normalista, va a ser un Papa ecologista, un sol, un técnico, un profético, lo que dice, la verdad, y para que se vea, que realmente es así, don Agoboff, se presenta, se presenta, y esto lo trae, a todas esas cosas, como una realidad, mediada, vale la pena leerlo, ¿no? No sabía yo como, ni acercarlo, un consejo al Papa, para que lo escuchara, para que se pudiera incluirlo, entonces, dice, ¿cómo hago? Y se presenta, en una entrevista, en una entrevista, y lo pregunso, en una entrevista, y conversa, y le deja su libro, cuando se va, dice, dice, no es el camino, porque el Papa no tiene tiempo, le tengo que dar consignas, le tengo que dar frases, le tengo que dar conceptos, los incluyo a todos, en ese criterio elevado, a la legitimidad, que toda la Cuerpa de la evolución cree, que son las llamadas, insiglas, que no son insiglas, son cartas, más fortales, no sé por qué, no le digo insiglas, sino cartas, bien saben cómo lo hacen, bien saben cómo lo hacen, bien saben cómo lo hacen, está todo eso allí, que es el Ministerio de la Civilidad, que antes no tenía, el Ministerio de la Civilidad, el Ministerio de la Civilidad, lo tiene ahora, con estas cartas, si ustedes, en la UGAT, van a encontrar expresamente, el requerimiento, por un poder mundial fuerte, que permita superar las crisis sanitarias, está hablando para el mismo actual, está hablando de favor de esta comunidad, y también, hay que estar incluido, el famoso discurso, de la cultura, por vocación, del universo con la vida, donde dice, a los chicos, muchachos, quitarnos de la puerta, a la nueva religión, a la religión de amor, que es justamente, ese párrafo, que nos bendiga a todos, y está elevando a un concepto, una nueva religión. Y el último tema, el ejemplo de la salvadora, es los días del Cierro, que todos vivimos, se descubrió, tomar un ejemplo, desde la biblioteca, a la sala, de una revista, mismo que en la realidad, que había nosotros, en la revista del 40, que es la revista de la Filosofía, que es la ley que nos cambia, que es como leo, y el último tema, la historia de Frank Améa, de Noral, después sobre todo eso, que es, se va a dar las largas, Frank Améa, de Noral, es un Frank Améa, que es un Frank Améa, puesto en Noral, para el movimiento, y de confinamientos, se va a decir, y hace del confinamiento, en Veracruz, una ciudad de Periódica, que es lo más complicado, para que vean ustedes, esto, de la revista, de Hobbes, que todos somos, de los hombres, no se acerque, que estornude, es un asesino serial, que nos ponga a hacer barrios, porque, porque usted me está dañando a mí, y no lo entiende, porque también, y no lo entiende, porque tiene el agua, y tiene, el agua es paquetito, el agua la tiene, ellos no le entiende, entonces me la sacan a mi, para que, y si le corto, le van 200 litros, para que pueda parar, dos visitas, y eso es lo que dice, el libro interno, de la cura del nombre, lo dice, como, 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 es un amigo, y los iba a visitar, vea la película, vean la película, vean la película, pero es muy, una motivo, fabulosa, porque un, se sube al punto, y le dice, oye, le puedo llamar a hermanos, ¿saben por qué? pues, ya tengo, ya contraje la negra, y muere el próximo, y muere el próximo, y ahí el nombre del próximo, y muere el próximo, Y cuando lo están llegando, se acerca a su persona en el niño, el formaciante, ¿no? A aquel que quede hacer dinero de todo esto, nuestros formaciados de cosas actuales, toda la capitalidad, y se convierte. Y ahí se le van las patas a jugar el mundo. Ese es el ejemplo cristiano de nuestro comportamiento frente a esta cosa que está ocurriendo. Podríamos caer en mi vida con la derecha, en mi vida, en mi vida. Los recursos, si somos contadores psicológicos, no nos alcanzan nada. Hasta nos va a invisibilizar para que no nos alcance. Pero ya, con lo que sí cierro. Ahí es lo que decía el señor esta mañana. Yo no voy a repetir en mi cuarta ni de nadie. No es suficiente. Solamente poseyendo un elevadísimo criterio de dignidad, esa conducta es sostenible desde el tiempo. Para no poder conocer los sostenibles, ¿no? Es feliz, pero es mi vida. A saber, este cuerpo que Dios ha creado con este orden de pertenencia de nosotros, pero no hay ningún cuerpo. Y, por tanto, mi vida es una vida, temporariamente, no es más, pero está hecha para nosotros desde hoy. Y yo no creo que no le diga nadie. Prefiero la muerte antes que me pongan esas cosas. Bueno, claro, ustedes. Muchas gracias por la atención. Una pregunta. ¿Qué piensa Rusia en esa concepción del mundo? ¿De Rusia en esa concepción del mundo múltipular, contraria a la globalización? ¿Usted piensa que puede prohibitar algo? Mire, entre nosotros hay tan distintas posiciones al respecto. Yo digo mucho que he visitado a Pablo Sáenz, que me parece muy entusiasta, que le pude vivir de toda esta cosa. Yo me siento un poco como dejando esa cultura. Y la verdad es que cuando me siento poseyendo un procedimiento, no es suficiente para pasar bien en mi dirección. Lo único que estoy sintiendo es que las guerras, y esta es una de ellas, son los llamados disruptores de la cuarta revolución unitarna. Acá no podíamos decir cómo. Es un concepto central. Esta cuarta revolución unitarna necesita de los disruptores. ¿Cuáles son los disruptores? Las guerras. Las pandemias. Las crisis económicas de mi lado. Los desastres climáticos. Lo que pasó en la Ila Blanca, es tan raro como que una murciélago se la pone en la víbora, y que se va del mundo a San Rafael y de Puerto Rico. Eso nunca. Lo vi. Es muy difícil que ver todo eso. Lo que pasó en la Ila Blanca. En los terremotos. En la frutía. Granísimo. Bueno. Y lo que le digo es lo siguiente. ¿Cuánto demora? La cruce y pasa por arriba. ¿Los diez? ¿Cuánto de las fuerzas? ¿Y qué pasa? Que va tan largo del asunto. Y aún se suman otras. Que la fruta de frasa. Que la masa de ingeniería. Con dos grados. Y eso lo que conduce es al empobrecimiento. Y el empobrecimiento es un camino para el cardenicio. Que es la nueva creación. Es el nuevo arco iris. Muchos esposos saben. Es la madera de la sección de la Iniciativa. Y el arco iris. Es la nueva creación. Es la tercera. Ya Dios hizo la segunda. Y digo. Sí, los tipos siguen así. Los líquidos. Y entonces digo. Bueno. No se hagan de cuenta los pajaritos. Los colomas. Todos los machos. Y siempre llegan todos los demás. Y digo. Ahora estos quieren hacer la tercera. Y por eso encuentran la fe. O sea. Yo diría que esto. Yo me siento muy lejos de esa pintura. No sé qué le pasa en la cabeza. A este hombre. Pero este es un gran revés. Este es un gran revés. Pero vamos. No lo escuché. Esto es una profesión pública. De la fe. De la fe. Lo insisto. Esto. Por ejemplo. El estudio de grandes puntos matóricos. Eso es lo que yo digo. No había otra cosa. El padre tiene sus esperanzas. Las miradas. Es una pintura. De la fe. De la fe. De la fe. Lo insisto. Es un gran revés. No. Se parecía más. El padre. Lo insisto. Esto es un gran revés. No. Antes. No hagas. No estágas. No. Lo insisto. Um... No hagas. A ver que pasa la gente. Yo no puedo comparar a una planta a ver qué pasa. Aunque seamos los últimos, a los otros mostramos un poco local. A mí se me tocó a mí. No, 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 no. Porque la cosa sale de la vida. La gente sale de la vida y el dinero. Es dinero. Es dinero. Pero estáis bien. ¿Saben qué más? Hay que llevar a desgrosar los lugares públicos. Hay que llevar a desgrosar los lugares públicos. No sé si para hombres, para mujeres, por todo punto, no importa, pero ¿por qué no hacemos más eso? ¿Por qué no sabemos públicamente lo único que va a salvar el sexo? Y eso lo vamos a ver con Dios, con la mesa, y lo vamos a trabajar en el campo. No sé, yo estoy en el campo, tengo una casa de campo, hay todos los chacareos ahí, y tienen los miedos terribles, uno trata de sacarse el ojo, no es fácil sin la fe. ¿Y la fe quién se la va a llevar? ¿Yo? Y sí, pero hay otros, ¿quién más? Si van a los hospitales del pueblo, lo que van a decir, cuídense, muchachos, que pongan su patín en la boca para las almas que se está aquí, para nada. El que piensa, el que la goleita, transmite, es un cifrador de la fe, la hoja, la fe, el escrito, ¿por qué está inventada? ¿A dónde me ha inventado? Y eso quiere decir, se va a tocar la puerta, hay tipos de noción en la mano. Me acuerdo, no sé, yo lo digo, no sé, yo no me hago a todo eso, pero deberíamos hacerlo, ¿no? Hubo cosas en el hombre, ¿se acuerdan? Esto fue el multitudinal de todo el país, eso es lo que hacemos. Tenemos que conjoer esas cosas. Aparte lo que es todo lo que estamos hablando ahora. Que seamos cincuos, no importa. Esto nunca ha sido para las altitudes. Y ese no creje al anticristo. Lo van a ver y no lo van a reconocer. Y por eso, muchas personas que con la serpiencia también. Y fíjense lo que dice Lillén. Porque el gran problema es esta inteligencia artificial. Lo que vos decías recién, lo es mentira que se acaba de bajar un robot con uno que vivo y adentro. Hay un vivo y adentro. Pero el gran problema de esto, ¿sabes cuál es? Es creerse que la inteligencia humana es una y la misma cosa con el cerebro. Mentira eso. El cerebro, vos hablabas de una calculadora, una recolección de datos. Eso no puede ser el cerebro, nuestro ojo, etc. Pero la inteligencia es una participación del alumno, del Dios en nosotros en el acto vivo de la concepción. La inteligencia es un soplo divino en nosotros y el semáculo de la inteligencia. Hizo que el canadero de San Juan del Castillo Iberio. Estaba cerrado solamente. Dios por más que sean ellos, que dicen que los que sean juntos, no van a poder entrar en el palacio porque saben de lo mismo. A ver, aquí se le ocurre hacer personas no analistas y eso es en un calcón de analistas. Lo dejo desagrado a todos, no lo voy a reconocer nunca. Esto está condenado a fracasar. La inteligencia artificial propone ocupar y ocupar el dios en nosotros. Y decir que no sale dios en la concepción, sino un superhombre. El dios es decir, a través de esto, no lo van a reconocer. Viene con él ese nivel. Y le pagamos con un psicomito y hay que colocar la conferencia. Dice que la inteligencia artificial es un salto cualitativo, ¿no es cierto? Y ser mucho más inteligente que el mono. Y porque nosotros, dice, primero está el cuajo, después surge la materia, y después surge los afectos, y después surge la inteligencia. En ese libro que se llama el artículo socialmente sucedido. Ahí lo dice Capote. Y dice una cosa más que retoma el señor hebrero para mí. Y dice, ¿saben qué más? Habría que hacer algo con los disidentes, en su genética para que lo sean, para que sean más saludables. En la época de 1950, en la época de 1950. En el año 1950. Unido a los ensayos que ustedes se encontraban en el parque, en la animación. Lo que va a decir y lees eso. Que la cumpliría eso de la religión. Y yo no lo recuerdo. Esto es lo que decía Alejandro. Esto es lo que decía Alejandro. Esto es lo que decía Alejandro. Pero esto voltea la totalidad de los romanos a la naturaleza. ¿Para qué el cielo? ¿Para qué el infierno? ¿Para qué el pueblo actualizó? ¿Si tú no deja ni uno? ¿Dónde está el rey y el demérito del comportamiento humano? A ver, todos los dogmas que están en el discreo. ¿Para qué cada uno de ellos? Si es el cerebro. Es un emergente. Escuchen algo. Porque pensar bien o mal es tanto como abracarse la cabeza. Un lumayo destrozó la fe. Se está comportando peor que lo que nosotros queríamos que iba a ser el otro. Y ahora reclama la suma del poder público. Porque se está imponiendo, por las buenas o por las malas, el proyecto en la cual se genera. El proyecto de la suma lista y el proyecto de la suma lista. Y el proyecto de la suma lista. El protocolo este que está viniendo a contarle a la libertad. Es el que nos está dando esta idea. Cómo lo hace el presidente de El Salvador. Buquerque. Acá viene un Diego que decía a los Buquerque. ¿Qué algo tiene que? Eso es un mensaje, un doble mensaje. Esto van a ser todos los disidentes. Igual que los barrios. Que tanto. Igual que la vida. Cuando cometía una dosis. A la que le acuerdan. No pasa por eso. No pasa por eso. No pasa por eso. No pasa por eso. Eso es un doble mensaje para nosotros. Guarda una visita de siempre. Pero nosotros tenemos que estar dispuesto a eso inclusive. Con tal de defender. Porque lo que se trata acá es de defender. Que el orden querido por Dios no es otra cosa. No pasa por eso. Es eso. Es una prueba de fiesta para nosotros. Y tengo que grabar la testimonio. Es el momento en el encuentro de aparecer. La ciudad de 15 minutos van a transformar. No tengo ninguna duda de eso. Miren cuántos han muerto en el encuentro de esta cosa. Yo quiero traer esperanza. Lo mismo profesor que sabe, lo que sea. Le hemos vuelto a la página. No lo van a conseguir. Pongo al final el libro, solo el rostro divino, pero por alguna razón yo salgo de su orden. El dedo es lo mismo. La teoría de un escarabecismo orgánico. Aquí tuve el libro. Aquí tuve el libro. Gracias. Gracias.